Ese el tirri, eh Pégale suave, compa Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh Conozco tu intención Tiraste la location pidiendo satisfaction Yo le doy con discretion La rocha me tirotea y no me prefieres playstation Se pone loca si se nota obsesión A donde no hay luz está la actitud Se acude pa' abajo y muestra el tattoo Baron B, Federico y par de champú Tú eres un demagage y gogo Mientras baila como trompo Sabes que si llego yo la rompo Ey, somos los que somos, estamos los que estamos Con la gila yo no compro Tirri, mátalo Yo vengo de otra era, un saludo estoy jugando en primera Tirri, mátalo La magia del potrero, los que venimos de abajo y sin freno Tirri, mátalo La mafia verdadera, cocodrilo que se duerme cartera Tirri, mátalo De lejos no los veo, la estamos rompiendo en el turreo Tirri a cuatro veinte pa' con cuatro veinticinco Tengo el combo más cabrón que se haya visto No sé que la boquilla Mejor cerrar el asterisk cuando flojando el capón Y ya llegamos a la disco No sé si te ubicas el único que tiene el level Magregor en el octágono Bajarme a mí no puede el masacre musical Y esto es pa' que a vos te quede guacho Vos puede cloniarme pero no tiene mis genes Quiero la simona el que dice la soy yo El que digo que todos quieren el estilo del turreo Bandido que se corran pa'l costado que están todos resentidos Son carentillos con letras como baby rasta y gringo Tengo el producto que le gusta el productor Me dice que acelere porque le gusta el motor Te quejas de las flores pero le gusta el olor Esta noche le voy a dar con el martillo tor Yo le martillo to' Y hoy to' se pico Ella prende y fuma No le importa si esto le da tos Para mí eso es mejor Champeta o Termidor Ella se pone como mona cuando pica Y le doy sin silenciador Caballito colo Caballito colo A donde no hay lube está la actitud Sacude pa' abajo y muestra el tattoo Bar hombre Federico y par de champú Tú eres un demagaje Grigogu Mientras baila como Trumpo Sabes que si llevo yo la rompo Ey Somos los que somos Tamo los que estamos Con la gilada yo no compro Estado Session Tierra y La Roca Pégale suave compa Los que venimos de abajo no tenemos freno eh Cumbia 420 De este bilardo Criterio Music Del barrio pa'l barrio eh Jajajaja Vama está hablando de goles Pero no en la misma cancha Esto es Tierra y La Roca Otra liga imposible llegar Dj Tao Veale suave compa Jajajaja